Ya me cansé, ya no va más Quieres ser libre y volar Podrás sentirme en libertad Busco otro juego, otro mundo probar Dale vos a andar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final Si me buscas Yo estoy acá Chiquita brava te animas Vení conmigo, acá está lo que buscas Dale vos a andar Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final A ver si pueden A ver si vuelvan por más A ver qué pasa A ver qué sienten Si se animarán A ver si pueden A ver si vuelvan por más A ver qué pasa A ver qué sienten A ver qué sienten Si se animarán Ya me cansé, ya no va más Quieres ser libre y volar Chiquita brava te animar Chiquita brava te animas Vení conmigo, acá está lo que buscas Dale vos a andar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final A ver si vuelvan por más A ver si pueden A ver si vuelvan por más A ver qué pasa A ver qué sienten Si se animarán Te miro y me deslizo Por tu cuerpo Tan bonita y caprichosa En mis brazos yo te sueño Piensas en llenarme Me perdiste y ya no vuelvo Aunque pidas mil perdones Nene ya estás muerto Si te morís por mis besos Nada me hace más Nada me hace más Me hace agresos A ver si pueden A ver si vuelvan por más A ver qué pasa A ver qué sienten Si se animarán A ver si pueden A ver si vuelvan por más A ver qué pasa A ver qué sienten Si se animarán A ver si pueden A ver si vuelvan por más A ver qué pasa A ver qué sienten Si se animarán A ver si pueden A ver si vuelvan por más A ver qué pasa A ver qué sienten Si se animarán A ver si pueden A ver si vuelvan por más A ver qué pasa A ver qué sienten Si se animarán A ver si pueden A ver si vuelvan por más A ver qué pasa A ver qué sienten Si se animarán Gracias por ver el video